¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tener cierta cantidad de grasa en el hígado es normal. Hay un hígado alcohólico, obviamente causado por el exceso de alcohol. Esto te puede ocasionar la hepatitis viral, enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 2. A consecuencia de esto te puedes sentir muy cansado, fatigado, constantemente, pérdida de apetito, debilidad constante, náuseas, tener dificultad en tu concentración, pérdida de peso. Referentemente al medicamento que es en exceso, causa hígado graso. Es muy importante si se quiere sanar y limpiar el hígado y mantener una dieta balanceada. El jengibre es rico en antioxidantes y te ayuda a reducir el colesterol. El jengibre es muy bueno para el hígado graso. Utilízalo con verduras, vegetales, arroz, sopas, ensaladas. También lo puedes ingerir en té. La alcachofa la puedes incluir en tu dieta diaria si sufres de hígado graso. La alcachofa tiene una acción diurética y contribuye con pocas calorías. Normaliza el azúcar en la sangre y los niveles de colesterol. Hay otras maravillosas plantas, el cardo mariano y el diente de león. Esta primero que te mencioné ayuda a reducir la cantidad de grasa en el hígado. Reduce la cantidad de grasa y aumenta la regeneración hepática. Tiene muchas propiedades. El diente de león es un excelente limpiador natural. Limpia el hígado maravillosamente y mejora tu salud. Tómalo como una infusión. Poner a hervir una taza de agua con un puñito de hojitas y flores de la planta. Deja hervir y que repose. Endúlzalo con miel y toma tres veces al día. No olvides consultar a tu médico. Si te gusta este video dale dedito arriba y suscríbete.